Bajo la moderación de Rodrigo Pardo, director editorial de la revista Semana y el periodista Juan Carlos Velásquez, cuatro candidatos a la presidencia de la República participaron del primer foro de cara a las próximas elecciones del mes de mayo. En cuatro rondas de preguntas, los candidatos presidenciales respondieron a temas relacionados con infraestructura, orden público, economía, corrupción, medio ambiente, justicia, consumo de marihuana, matrimonio entre parejas del mismo sexo, continuidad de acuerdo con el ELN y cuotas para los migrantes venezolanos. El debate, que tuvo un rating de 15,8 puntos, también fue tendencia en redes sociales y contó con más de 40.000 conectados en Facebook. En este espacio, cada candidato a la presidencia de la República aprovechó la oportunidad para exponer sus propuestas de gobierno y poner en las manos de los colombianos la elección del primer mandatario del país.